Cinco encapuchados armados atacaron una faena forestal en el sector La Cantera, en la comuna de Iquilleco, donde bajo amenazas con armas de fuego obligaron a los trabajadores a trasladar dos vehículos de carga a la ruta Q45, donde los incendiaron. Tras la alerta de atentado, carabineros del retén Canteras disparó contra un automóvil que intentó eludir un control policial, operativo en el que fueron aprendidos cinco hombres. En el vehículo se encontró líquido acelerante y pasamontañas. Todos los imputados serían integrantes de una ORT de la Coordinadora Arauco Mayeco y registran domicilio en la Araucanía y en Puerto Choque, comuna de Tirúa. Gracias a esa rápida acción de carabineros se logra la detención de estos cinco individuos, los cuales se desplazaban en un vehículo. En el interior de este vehículo mantenían capuchas, líquidos acelerantes, elementos vinculantes a la perpetración del delito que habían cometido. Estos cinco individuos mantienen domicilio en la región de la Araucanía. Son individuos que realizan delitos violentos. El ministro del Interior, subrogante Manuel Monsalve, felicitó el operativo policial que permitió detener a los autores del atentado y recordó que en un trabajo conjunto con carabineros, la PDI y la Fiscalía, desde el año 2022, más de 300 personas han sido condenadas por delitos de violencia rural en la macrozona sur. También confirmó que entre los detenidos se encuentra un sobrino de Héctor Yaitul. Desde el inicio del gobierno del año 2022 a la fecha, hay más de 300 personas condenadas en el marco de los hechos de violencia rural. Efectivamente, una de las personas detenidas tiene vínculos familiares con Héctor Yaitul. Los imputados fueron identificados como Bastián Yaitul, Axel Campos, Roberto Garlin, Oscar Cayupán y José Lienqueo. Todos son investigados como autores de atentado incendiario.